En una plataforma Antártica descubrieron nuevas y extrañas criaturas. Frontiers in Marine Science ha generado una gran sorpresa, ya que ha señalado que lograron encontrar bajo las plataformas de hielo de la Antártida, vida de unos seres que no tienen ni el menor conocimiento sobre ellos, son bastante extraños. Todo esto ocurrió durante una investigación la cual se encargaba de explorar un sector de la Antártida, donde los investigadores perforaron 900 metros de hielo en la plataforma de Fletcher Run, situada en el sureste del mar de Weddell, de 260 kilómetros del océano abierto, bajo una oscuridad total y con temperaturas de menos 2.2 grados centígrados. Animales que puedan vivir bajo estas condiciones son bastante contados. Esta investigación es la primera en la historia que logra descubrir la existencia de animales inmóviles similares a lo que son las esponjas de mar, y potencialmente varias nuevas especies hasta hoy en día siguen siendo desconocidas. Este descubrimiento es uno de esos afortunados accidentes que empujan las ideas en una dirección diferente, y nos muestra que la vida marina Antártica es increíblemente especial, y está sorprendentemente adaptada a un mundo helado. Esto lo afirmó el biogeógrafo y autor principal, el Dr. Hugh Griffiths del British Antarctic Survey. Hay muchas preguntas por responder, pero si lo vemos desde otro punto, en realidad este descubrimiento plantea muchas más preguntas, como por ejemplo, ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué comen? ¿Cuánto tiempo llevan en esas condiciones? ¿Y si son las mismas especies que vemos fuera de la plataforma de hielo o son especies nuevas? ¿Y qué pasará con estas comunidades si la plataforma de hielo se derrumbara, por ejemplo? Las teorías actuales de la vida que podrá sobrevivir bajo las plataformas de hielo nos sugieren que toda la vida es menos abundante a medida que nos vamos alejando de las aguas abiertas y un poco de la luz solar. Estudios anteriores han encontrado algunos pequeños carroñeros y depredadores móviles, como lo son los peces, gusanos y medusas en estos hábitats. Pero el haber encontrado estos especímenes fue toda una sorpresa que el equipo del geólogo se llevó al perforar el hielo para recoger muestras de sedimentos, por lo cual, al ver las grabaciones de video, se sorprendieron muchísimo más, ya que mostraba un gran peñasco que estaba cubierto de extrañas criaturas. Se recuerda que si te gusta mi contenido, pues no dejes de apoyar con un gran like. Se necesitan más expediciones para investigar este lugar. Se trata del primer registro de una comunidad de especímenes desconocidos en las profundidades de una plataforma de hielo, y parece ir en contra de todas las teorías anteriores sobre los tipos de vida que podrían sobrevivir allí. Y por los datos que se han podido encontrar, los investigadores calculan que esta comunidad puede estar a 1.500 kilómetros de aguas arriba de la fuente de la fotosíntesis más cercana. Pero los investigadores no podrán saber más sobre estos organismos hasta que logren tener las herramientas necesarias para poder recoger las muestras, y esto es un reto importante para ellos mismos. Para responder nuestras preguntas, tenemos que encontrar una forma de acercarnos a estos animales y a su entorno, y esto es bajo 900 metros de hielo, a 260 kilómetros de los barcos donde están nuestros laboratorios. Continúa Griffiths. Esto significa que científicos polares vamos a tener que encontrar formas nuevas e innovadoras de estudiarlos y responder a todas las nuevas preguntas que tenemos. ¿Se imaginan que estas nuevas criaturas puedan traer respuestas para curar enfermedades o nuevos conocimientos a la tecnología? ¿Creen que podamos reproducir nuevas formas de vida? Díganme qué piensan ustedes sobre esto en los comentarios. No olviden dejar su like y compartir la página porque eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video.